¿Aún cuando Alan salga de esto, le sucederá una y otra vez? Cuando estás cargado con tanta ira reprimida, se atrae mucha energía negativa y sucede de todo, como terminar en la selva. Eso no fue un accidente. No hay accidentes. ¿De quién es el turno? Es mi turno. ¿En serio? Bien. ¿Pudiste habernos dicho que hay un hombre con un rifle que caza a la gente? Bien, no lo sabía, señora. Es un giro de los dados. ¿No él es la razón para no querer jugar? ¿Tú tampoco querías jugar? ¿El señor que empezó algo hace 26 años y ahora debemos terminar? ¿Qué pasa entre tú y ese tipo? Es un cazador que mata personas y por ahora lo único que quiere es cazarme y matarme, ¿entiendes? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí? No lo sé. Encuentra ofensivo todo respecto de mí. Creerías que pierde su tiempo. Tal vez necesita algo sobre su muro, un perico o un pingüino como trofeo. ¿Consideraste sentarte a charlar sobre sus diferencias? ¿Estás loca? Ese hombre está armado. Jamás me llames loca, Alan. Nunca. Porque todos me han llamado loca desde que le dije a la policía que fuiste atraído por un juego de mesa. Escucha, yo no quisiera decir eso. ¿Tienes idea de lo que es ser conocida como la niña que vio asesinar a Alan Parrish? ¿Crees que alguien me invitó a una fiesta de cumpleaños? Ni siquiera vi lo que es eso. Oigan, voy a tirar los tazos. Porque lo que yo recuerdo... ¿Billy qué? ¿Los tiraré? Oh, oh. ¿Qué? ¿Que eres un búho? Ah, por favor, Madame Serena. ¿Por qué no indaga en las profundidades de su conciencia superior y encuentra el recuerdo de su viejo novio, Billy? ¿Ah, el niño que te robó la bicicleta? Oh, no. El joven que tal vez te llevó al cine. No te engañes. No es un relámpago y permanecer sería tonto. Vamos, Sara. Eres tan inmaduro. No, tú eres la inmadura. No, tú lo eres. No, tú lo eres. Ah, sé que tú lo eres. Tú lo eres y no me vas a convencer. ¿Por qué? Escuchen. ¿Qué? ¿Escucharon eso? ¡Horran! ¡Es una estampida! ¡El fuego! ¡No tiran atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!